sean bienvenidos hoy compartiremos el tema diagonales de un cuadrilátero analicemos la siguiente situación si a la línea que una dos vértices opuestos de un cuadrilátero se le llama diagonal encuentra las características de sus diagonales y completa la tabla indicando con un chequecito las que se cumplen observemos cada una de las figuras al lado izquierdo tenemos en la parte superior el trapecio y en la parte inferior el rombo en el medio tenemos un paralelogramo en la parte superior y en la parte inferior un rectángulo y en la parte derecha tenemos un cuadrado vamos a completar la tabla indicando las características de las diagonales de cada una de las figuras solucionemos la situación planteada vamos a utilizar el compás o regla para comparar las longitudes de las diagonales además con la escuadra vamos a verificar si el ángulo que se forma entre las dos diagonales es recto en el caso del trapecio observamos que no cumple con ninguna de las características en el caso del paralelogramo observamos que las diagonales son de diferente longitud pero al cortarse se dividen en dos partes iguales en el caso del rombo observamos que cada diagonal corta el centro de la otra diagonal cada una se divide en dos partes de igual longitud como el ángulo entre ellas es de 90 grados son perpendiculares y en el caso del rectángulo observamos que al cortarse las diagonales todas las partes son de igual longitud por lo tanto las diagonales no son perpendiculares en el cuadrado observamos que las diagonales tienen la misma longitud y cada una corta el centro de la otra diagonal ambas se dividen en dos partes de igual longitud como el ángulo entre ellas es de 90 grados entonces observamos que son perpendiculares completemos entonces la tabla con las características de las diagonales de cada una de las figuras en el caso del trapecio observamos que no cumple con ninguna de las características en el caso del paralelogramo observamos que la única característica que cumple es que las diagonales se cortan en el centro en el caso del rombo observamos que cumple dos características las diagonales se cortan en el centro y las diagonales son perpendiculares en el caso del rectángulo observamos que cumple también dos características las diagonales tienen la misma longitud y las diagonales se cortan en el centro en el cuadrado observamos que cumple las tres características las diagonales tienen la misma longitud las diagonales se cortan en el centro y las diagonales son perpendiculares para comprender mejor la situación veamos y analicemos lo siguiente se llaman diagonales las líneas que unen dos vértices opuestos las diagonales tienen diferentes características en cada cuadrilátero resolvamos los siguientes ejercicios escribe el nombre de la figura que se forma con cada par de diagonales en el literal a observamos que al completar la figura se forma un rombo en el literal b al completar la figura observamos que se forma un cuadrado en el literal c observamos que la la figura que se forma con cada parte de diagonales es un paralelogramo ejercicio desafíate identifica cuál o cuáles de las características de la tabla cumple cada figura en el literal a tenemos un trapecio isósceles al dibujar las diagonales observamos que tienen la misma longitud en el literal b tenemos un trapezoide bisósceles al dibujar las diagonales observamos que son perpendiculares y se cortan en el centro bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo